Buenos lluviosos y temblorosos días mis queridos ricanianos Pues el día de hoy amanecimos con un terremoto Bueno un terremoto un temblor de 5.5 Sacudió todo horrible aquí en la casa Se sienten mucho más los temblores en este departamento Y aparte fue bien largo el temblor Me despertó yo así de Pero todo bien Aparentemente en ningún lado hubo ningún problema Pero si todo mundo se espantó y se quejó Ya va avanzando el departamento Les voy a mostrar Ya se puede caminar libremente por acá Tengo que encontrar un buen bote de basura Porque tenía otro que estaba muy padre Que dividía todo en varias secciones Pero ya lo regalé porque no cabe en este departamento Entonces tengo que buscar una buena forma de guardar la basura En lo que la puedo tirar En la parte de la cocina ya quedó bien esto Compré este organizador para los platos y todo Entonces ya quedó bastante cool este lugar Y así va quedando poco a poco Aún faltan muchas cosas que hacer Pero así va el super departamento El día de hoy tengo que ir al ayuntamiento Porque hay un problema con mi seguro No sé por qué no ha llegado Se supone en todo este relajo de los cambios De documentos y de casa y todo Tenía que haber llegado uno nuevo No ha llegado Y me estoy sintiendo súper mal De la gripe Me duele la garganta Tengo mucha tos Y el oído está terrible Me está doliendo muchísimo Siente como tapado Como si tuviera agua De hecho hago esto así Siento que algo se mueve ahí adentro No está nada padre Pero no tengo seguro No ha llegado Entonces tengo que ir a ver Qué es lo que sucede Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy Y está lloviendo Y luego parte Se echó a perder el calentador No sé por qué Entonces me tuve que bañar en agua fría Ya lo reporté Entonces a ver qué ¿Qué pasa con eso? Pero sí Empieza bien bonito el día Y ahora tenemos que esperar el autobús Que debe de llegar En un par de minutitos Eso está bien cool Que son bien puntuales los autobuses Y todo siempre Aquí dice que va a llegar a las 12.9 Falta un minuto Y aquí viene el camioncito Vamos a subirnos Me dijo el del camión Que es del otro lado Entonces vamos a esperar El camión de este lado Para irnos Al ayuntamiento Pues bien Ya estoy llegando a la municipalidad Y de verdad me siento mal Este oído está bien raro No escucho nada bien Escuché como todo tapado Y me siento bien débil Necesito ir al doctor Pero primero necesito seguro Pues bien pequeñanos Ya estoy aquí por la estación de Otsuka Por donde solía vivir Que aquí es donde está el médico Al que quiero ir el día de hoy Y si me siento de la patada Está cañón Y no voy a parar de enfermarme Hasta que no me opere de las anginas Las anginas se supone que son para defensa Pero cuando no están funcionando bien Te causan lo opuesto Así que te enfermes mucho Tal cual es mi caso Porque mis anginas tienen muchos agujeros De una vez que me enfermé muy fuerte Cuando era pequeño Entonces es muy fácil que la infección Se meta ahí En esos agujeros de las anginas Y por eso es que Me enfermo tanto Tan seguido Y tan fuerte Pero Supongo que una vez que Me opere de las anginas Ya no va a ser tanto problema Pero mientras Tenemos que ir al médico Muchas veces Y esto mismo de las anginas En parte Causa el problema que tengo De la apnea del sueño Por lo cual Nunca duermo bien No importa cuantas horas duerma Entonces Por eso es que vivo cansado Pero si Vamos a entrar ahorita Al médico ¿Qué piso es? Pues listo Ya salí del doctor Tengo una infección en el oído Tos Gripa Y eso Entonces ya me mandaron 20 mil medicinas Aquí están todas las medicinas Que me mandaron Me mandaron también gotas Para los oídos Me hicieron limpieza de orejas Me pusieron ahí Una medicina Para estar aspirando Como 3 minutos de aspirarla Y ya con esto Debo estar bien Pero si Me siento terrible ahorita Pero este doctor Me gusta bastante Porque si se interesa Mucho en los pacientes Y se interesa En que uno Entienda exactamente bien Que es lo que está pasando Y que es lo que Tiene uno que hacer O sea como tomar las medicinas Que es lo que tienes Todo eso Entonces Es buen doctor Porque muchas veces Aquí en Japón Pasa que los doctores Nada más Te despachan O sea no les interesa realmente Pero este cuate Si es bastante bueno Con esta es la segunda vez Que vengo Y la vez pasada Si me curé Súper rápido con él Entonces Por eso decidí Venir hasta acá En vez de buscar uno Que estuviera por mi casa Para los que quieran saber Donde es Donde está este doctor Es en la estación de Otsuka Les voy a mostrar Esta es la estación de Otsuka Y A contra esquina Está este edificio de acá En el Quinto piso Es donde está Donde está este letrerito azul No alcanzo a ver muy bien Pero creo que es este de acá Es que Está muy pequeña la pantalla Pero ahí en el quinto piso Es donde está este doctor Tiene un logotipo Como de un elefantito Y bastante recomendado Y ahora si Vámonos a comer algo Al Yoshinoya Que está aquí El día de hoy No pude arreglar Mi problema con el Hokensho Es decir Con el seguro médico Entonces Pues tuve que pagar el 100% Y Cuando tienes el Hokensho Solamente pagas como el 30% Pague como 10 mil yenes Que son como 100 dólares Y Con el Hokensho Hubiera pagado solo como 3 mil yenes Que son como 30 dólares aproximadamente Aún así Sigue estando bastante accesible Creo yo Y Ahorita después de comer Ya voy a empezar a tomar las medicinas Esperando que ya me sienta mejor No recuerdo si les platiqué o no Les platiqué Que Tuve que Cancelar mi trabajo El día de hoy Porque me sentía realmente terrible Entonces Lo tuve que cancelar Nunca me ha gustado cancelar trabajo Pero el día de hoy Si me sentía muy mal Entonces Bueno todavía me siento mal Entonces pues no No puedo trabajar de esa forma Entonces pues si Vamos a comer algo Bueno pues pasé a la tienda de 100 yenes Por varias cosas que necesito Este es para la basura Este no se si Llevarlo o no Es para poner los sombreros Ahí donde van las cortinas Este es para poner las toallas Que bastante falta me hace Y así varias cosas Hora de un chocolatito Oigan pues si ya me siento muchísimo mejor Mi mamá siempre me decía Que cuando te da una medicina Y si es la correcta Enseguida te empiezas a sentir mejor Y la verdad es que si Ya me siento muchísimo mejor Ahorita que hace rato Me estaba hiper muriendo Todavía tengo mucha molestia Pero ya me siento mucho mejor El oído es lo que más me molesta Sobre todo Y cuando estás enfermo de los oídos Te causa muchos mareos En mi caso ahorita siento que tengo Poco equilibrio Lo cual no está nada padre Pero si Ya me estoy sintiendo mucho mejor Pequenianos pues He estado como haciendo ya varios días Sin estar grabando Pequenianos pues Últimamente no he estado grabando mucho Y han pasado varios días En que no grabo los vlogs Y esto porque quería hacer Un pequeño descanso Y también porque quería Acortar el tiempo De los videos que estaba subiendo A los videos que estoy grabando Porque ya eran como unos 10-15 días O más Y no me gusta que sea tanto Regularmente es como una semana 10 días Lo que me gusta que haya de Diferencia entre lo que subo Y lo que estoy grabando Pero ahora ya tenía mucha diferencia De tiempo Entonces por eso estaba tomando Un pequeño descanso Pero Uno se desacostumbra a las cosas Bien rápido Entonces El día de hoy Hice varias cosas Y se me olvidó estar grabando Llegué a la casa Me puse a arreglar Puse a lavar la ropa Me puse a arreglar la cocina Pasé a Nitori Pasé a la tienda De 100 yenes Compré varias cosas Para arreglar la cocina Para que quede bien chula Bueno pues así va la super cocina Por lo menos la parte Donde se cocina Esto aún no lo arreglo Lo tengo que arreglar Pero esta zona Es donde he estado concentrado En estos días Últimos dos días Hace rato pasé a Nitori Compré esta cosa Para colgar las cosas Compré estos En las 100 yenes Para poner las sartenes aquí Primero se había puesto Aquí adentro Pero ocupa mucho espacio Ahí entonces Mejor que estén ahí Colgadas ¿Qué más compré? El día de hoy Compré esto Que es para poner los palillos No sé por qué compré tantísimos palillos Son cuatro juegos De cuchara Y tenedor Y todo eso Pero palillos Si me excedí No sé por qué compré tantísimos Es que luego para cocinar Y eso también se usan Pero cada paquete Traía cinco juegos Entonces compré dos paquetes Entonces ya se hicieron un buen ¿Qué más compré? Compré esta cosa Esta es una febrita Que es para sacarle brillo Al aluminio Entonces está bien padre Lo estuve probando hace rato Y me gustó ¿Qué más compré el día de hoy? Compré más de estos Ganchitos Para colgar cosas ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? ¿Qué más compré? Yo creo que compré algo más Pero no me acuerdo qué Pero sí Estuve de compras hace rato Ah sí También compré esto Para poner la basura Pones una bolsa ahí Y queda ahí la basura No me convence mucho Que esté tan a la vista Y que esté abierta Pero bueno Por ahora es la solución Y el viernes ya tengo que tirar Todos estos cartones Porque no se pueden tirar Cualquier día Y ahorita lo que estoy haciendo Es editar el video Que voy a subir para el día de hoy Y ahorita ya es bien tarde Como de costumbre Ya son como las 2 de la mañana Y yo apenas estoy editando el video Si son las 2 de la mañana Ya me siento muchísimo mejor Pero todavía cuando hablo Escucho raro mi voz Porque está todo tapado Y sigue la infección ahí en el oído Pero ya me siento muchísimo mejor El día de mañana Voy a ir a comer con una amiga Y luego voy a ir a trabajar Y básicamente es todo lo que tengo que hacer El día de mañana Si llegan los papeles que necesito Entonces voy a tramitar mañana El seguro médico Para ya tenerlo Porque el día de hoy No lo pude tramitar Entonces tuve que pagar 100% del doctor En lugar de pagar solo el 30% Como regularmente se hace Así que mis queridos riquenianos Con esto vamos a terminar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Que opinan del departamento De como va Ah ya me acuerdo de otra cosa Que compré Esto de aquí Para poner las servilletitas Entonces va colgado Entonces queda bien práctico Y eso también había comprado Ah y también Compré este Que es un cortador de pizza Para cuando me haga mi pizza Que es de congelador ¿No? Pero es de la ya preparada Pero no viene cortada Entonces necesito uno de estos Pero Por equivocación Compré dos Entonces tengo que devolver uno de esos Ah y también otra cosa Que pasó hace rato De momento toca mi timbre Como a las 11 de la noche Yo así de quien será No estoy haciendo ruido ¿Quién me va a reclamar algo? No hice nada No fui yo Se los juro Pero era de la compañía de gas Ya ven que les dije que En la mañana el agua estaba súper fría No había agua caliente Por alguna razón Y resulta que como hubo un temblor En la mañana Que estuvo bastante largo Entonces eso hizo que se desactivara el gas Entonces tuvieron que venir De la compañía de gas A activar el gas En cada una de las casas Para que pudiéramos tener Agua caliente nuevamente Es como un sistema Que tienen de seguridad Que está un poco impráctico Pero más vale la seguridad Que la practicidad ¿Están de acuerdo? ¿O no? Pero bueno Ya estamos listos ahora sí Para terminar el vlog del día de hoy Espero mis queridos riquenianos Que les haya gustado el video del día de hoy Dejen sus comentarios De cuál fue su parte favorita Y nos vemos En el próximo videíto Bye 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 ¡Suscríbete al canal!